Tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te conviene y ningún hombre es digno de nombrarte. Altísimo, te conviene y ningún hombre es digno de nombrarte. Alamado seas, mi Señor, por todas tus criaturas, especialmente por el Señor, hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Es bello y radiante, un gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Altísimo, la gloria, el honor y la gloria. Altísimo, la gloria, el honor y la gloria. Altísimo, la gloria, el honor y la gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!